Lucía, tú eres una bandida, no, 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 que tú eres lo más insignificante en mi vida, que muéras, que muéras, que muéras. Pero mi amor, esta Georgina, mejor conocida como Georgina, la asesina en Facebook, Twitter, Snapchat, social media. ¡Georgina! ¡La asesina! ¡Anda le mencionamos, Juan! ¿Qué pasó? ¡Uno más! Ay, venga la pregunta. ¡A ver! Muchachos, por favor, no me like. ¡Poleez, despedirme! ¡Oh, Isaya te vuelas de grasa! ¡Mira! ¡Que me eche en cana! ¡Momentito, momentito! Conmigo te puedes meter No importa que te quieras meter con este cuerpecito curviado Pero con mi raza, no Con mi raza No, Pancho Villa No, no, ese ¡Te lo aprendí! ¡Sí! 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 ¿Entonces por qué? ¿Qué te pasa? ¡Mis padres me echaron de la casa! ¡Yo no tengo nada! ¡Este hijo no puede nacer! ¡Pero vea! ¿Qué estás diciendo? ¡Por favor! Pero, Lucia Lucia Lucia, por favor Quiero que sientas que Yo te quiero Lucia, te quiero Te quiero mucho más que en aquella época que éramos unos niños ¿Perdón? ¡Claro que sí! ¡De verdad! ¡Yo chido! ¡Miro! 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 Me imagino por ser un cristiano de los buenos, sabes que Cristo te venció en la que es primero. En la batalla espiritual ganamos, somos guerreros, no es moda pasajeros, convicción yo soy sincero. La verdad vengo cantando y sabes que no estoy jugando, tu forma de enganar no lo puedo soportar. El dinero, el poder, las chicas y las drogas, las promes frente a mi, pero este cristiano ahora. Hablemos del pasado donde todo comenzó, pobre diablo recorremos a Jesús que te venció. El Padre es eterno, la cabeza te visó, de la eterna adentra, porque cambia con Dios. Esto no es un juego, dices lo que has hecho, y que en el camino se descarga por tiempo. Esto no es un juego, sabes que soy sincero, nunca te apagas.